PODCAST KIDS Niño Jesús, aquí estoy, bendice mi corazón, para que pueda ser con fruto este rato de oración. Hola niños, ¿cómo están? Soy el Padre José Antonio, ¿y qué creen? Les hablo desde Argentina. Vine con otros sacerdotes de toda América, de Canadá hasta Chile y Argentina, a un curso. Estoy en el país de Messi, aunque ahorita me encuentro en Buenos Aires, la capital. Supe que Messi nació en la ciudad de Rosario, que está a 300 kilómetros de Buenos Aires. ¿Sabéis? Qué bonito ser rosarino, para que no te dé miedo o flojera rezar a veces una parte del Rosario. Pero, como estamos en Pascua, que celebramos la resurrección de Jesús, hoy queremos platicar con él de otro tema. Fíjate que hace poco me di cuenta de una cosa que dijo Jesús en Semana Santa. Te acordarás, tú estabas de vacaciones, que celebramos el Jueves Santo, la última cena. Y allí, Jesús les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, entre los que ahora estamos tú y yo, que ya no nos llamaba siervos, sino amigos. Qué gran honor ser amigo, amiga de Jesús. Y es una cosa muy importante. Pero mira cómo, tres días después, el domingo, ya somos más que amigos. Somos hermanos. Cuando resucitó y se apareció a María Magdalena, le dijo, Vete y dile a mis hermanos, que subo a mi Dios y a su Dios. Te das cuenta del cambio tan importante. Ya no solo somos amigos, sino que somos hermanos. Y esto implica que tenemos que tratar a Dios como hijos. Quizás hayas oído alguna vez el término filiación divina. Bueno, es de lo que hoy, Jesús, quiero platicar contigo. ¿De mi condición de hijo o de hija de Dios, de Dios Padre? Mira, Jesús ha querido morir por nosotros. Y cuando murió en la cruz por nosotros el Viernes Santo, nos hizo hijos de Dios. ¿Qué significa para ti y para mí ser hijos de Dios? Pues, platicar con Dios como si fuera nuestro papá. Tratarlo con confianza, con cariño. Tú, por ejemplo, cuando platicas con Dios, le platicas con ternura. ¿Alguna vez has consolado a Dios? Porque es tu Padre, mi Padre del Cielo. Dios es tan bueno, que además de tener un Padre en nosotros en la tierra, ha querido que tengamos también uno en el cielo, y es Dios mismo. Y tú, Jesús, eres mi hermano mayor. Gracias por darnos esta gracia tan importante. Pero, Jesús, que no nos pase como le pasó a Rapunzel. Te acordarás de la historia o de la película de esta princesa. Ella nació en el palacio de sus papás, que eran unos reyes, pero había en el palacio una mujer mala, Gotham, así se llamaba, que sabía que Rapunzel había nacido con unos pelos mágicos que evitaban que las personas envejecieran. Y esta mujer mala quiso tener esos cabellos mágicos y se raptó a Rapunzel de chiquita. Y para esconderla, se metió en lo más profundo del bosque, encontró una torre, y ahí la guardó. Y si te acuerdas de la película, hay un muchacho que se llama Flynn, que roba una cosa muy bonita del palacio. Y huye, porque lo estaban persiguiendo los soldados, se mete en el mismo bosque, y se encuentra con la torre en la que estaba Rapunzel viviendo. Y piensa, qué buen escondite. Sube a la torre, Rapunzel ve que alguien extraño entra en su cuarto, y le da un sartenazo que lo deja inconsciente. Y ya lo amarra con sus cabellos tan largos que tenía. Y ya sigue la historia, que no te cuento, porque si no, se nos va el tiempo de este ratito de oración. Pero lo importante de la historia es que Rapunzel no sabía que era hija de Reyes, que no nos pase a nosotros lo mismo, que no nos pase, que no sabemos, que no sepamos que somos hijos de Dios. Por tanto, para vivir como hijos de Dios, ¿qué te propongo? ¿Qué crees que Jesús nos pida a nosotros, nuestro hermano mayor? Pues que tratemos a Dios como papá. Que lo tratemos especialmente y le platiquemos nuestras cosas. Con cariño, con ternura, con devoción. Como cuando platicamos con nuestros papás aquí en la tierra, este puede ser un buen propósito que te propongo en este rato de oración. Tratar a Dios como nuestro Padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!